Continuamos en esta serie de Sonic el erizo y ya vamos por el zapato y está quedando súper chévere Bueno, vamos ahora a ingresar un nuevo elemento aquí Para hacer esto voy a hacer dos cositas Primero voy a eliminar las subdivisiones que tiene este elemento Voy a ponerlas aquí, subdivisiones bajitas, así Y voy a darle en Dell Hider, o sea esta correa de acá Y lo segundo que vamos a hacer es ir a buscar la herramienta de IMM Primitives Esta la tiene la mayoría de los ZBrush Y vamos a buscar este que se llama QCube O InsertCube, vamos a ver cuál de los dos nos puede servir más Voy a activar la visualización, no, este tiene demasiados polígonos Entonces vamos a utilizar el QCube Así, tienes menos polígonos, así Y esto es lo que vamos a hacer Ok, vamos a hacer, vamos a escalar esto Aprovecharlo que lo tenemos allí y vamos a escalarlo Así, y vamos a escalarlo hacia los lados Así, plop Lo llevamos un poco más hacia arriba y hacemos esto Ok, tenemos esto, este cuadradito Tiene que ser un poco más grande que la correa Porque esto es como la hebilla del zapato Listo, ahora vamos a separar los dos elementos Este de acá con este de acá Para esto vamos a utilizar el clásico y conocido Split Y Split Unmasked Points Ya tenemos los dos elementos Tenemos la correa Y tenemos esto de aquí Ok Ok Ahora para editarlo Vamos a utilizar la herramienta del ZetaModeler Es una herramienta que nos permite modelar de forma poligonal en ZetaBrush Es muy sencilla de usar Simplemente cuando te paras encima de un polígono Que es este cuadrado completo Hay unas opciones que las sacas con barra espaciadora Cuando te paras en una línea Pues son otras opciones Y cuando te paras en un punto Son otras opciones O sea, son tres elementos distintos En este momento vamos a modificar el elemento de las líneas Entonces vamos a pararnos en una línea Voy a darle barra espaciadora Y voy a buscar donde dice Remove Voy a buscar el elemento de Remove O Delete Aquí está, Delete Y nuevamente me paro aquí en Delete Pero le doy la opción de Delete Edge Loop Complete O sea que me borre todo el Edge Loop Entonces me paro aquí Y pum Y le doy click Y se borra toda esa línea Al igual que voy a hacer aquí Se borra toda esa línea Y luego se borra toda esta línea ¿Listo? Genial, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que voy a hacer es crear nuevas líneas Como hago esto Me voy al borde que queda Y ahora le voy a dar Inset Que es este de aquí Y le voy a dar donde dice Edge Loop Complete Aquí Oh, pues no Pues esta no era la opción A ver No, no, no Inset Edge A ver Insert ¿Será que era Insert? Sí, es que era Insert Yo le estaba dando la opción que no era Ok Entonces, como es Insert 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 Me voy a parar Y le voy a dar ahora nuevas opciones Entonces Vamos a darle uno aquí Así Este lado Otro de este lado Así Y otro de este lado Otro de este lado Y vamos a generar esta cajita Aquí en la mitad Fíjense Muy sencilla Y ahora Lo que voy a hacer es con Alt La tecla de Alt Le voy a dar click a este coso del centro Y fíjense que va a cambiar de color Así Muy fácil Le cambio de color Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a darle Buscar una opción Que se llama El Extrude Vamos a ver si el Extrude nos puede servir Extrude Y Polyloop Flat Vamos a ver si nos sirve esta opción No Esta opción no nos sirve mucho Island Tampoco La verdad Casi no uso esta herramienta Entonces Para hacer modelado poligonal Prefiero ir a Max O cualquier otro programa Y simplemente Polygroup Polygroup Island Esta es Y Fíjense que me puede generar esta opción Pero Lo que voy a hacer es darle En Solo Para tenerla sola Y fíjense que Puedo generar este elemento Pero No me genera el elemento Que realmente necesito Que es un hoyo Entonces para esto Voy a tener que utilizar Oh Hola Don't Estad Amigo Cube Mesh Y ahora si Con el Cube Mesh Si me crea el hoyo Que necesito crear Y fíjense Lo genial Que es Todo esto Ahora voy a darle click A todas estas partes Este de aquí Así Y lo que voy a hacer Es buscar uno Que se llama El inset El inset Así Oh pero me genera Este inset En todo esto Voy a buscar El inset Pero Insert Central only Creo que es Tampoco Central only Insert region Tampoco es Border only Entonces Insert region Edge poly Oh creo que es este Si Oh si Ahora si es Fíjense Me crea este inset Aquí Voy a hacerlo De esta forma Perfecto Y ahora voy a buscar Uno que se llama Move Este move Y voy a buscar Uno que se llama Polyloop and flat O polygroup island Y lo puedo mover Hacia adelante Y me genera esto Fíjense Súper sencillo De crear Así Perfecto Ahora Voy a seleccionar Lo que está Atrás Con alt Sostenido Genero Estos grupos Acá atrás Y esto Voy a darle Una opción Que debe estar por aquí Que se llama All the scale A ver Esto tiene que tener Aquí este scale Y así Le hago una escala Y me genera esto Queda Súper chévere Ahora Falta algo Fíjense Que si yo quisiera Generar Que este modelo Tuviera más divisiones O algo así Voy a Geometry Y le doy Dynamic subdivision Y fíjense Que al dividirlo Pues se ve Como muy feo Eso Porque le hace falta Algunos bordes Fíjense Que al crearle Más bordes Se va a ver mejor Entonces Vamos a crearle Más bordes A esto Voy a crearle Por ejemplo Un borde aquí Un borde acá Otro aquí Y así Cuidado con borrar cosas Que a veces Esta herramienta Es un Poquito Caprichosa Vamos a crearle Un borde muy duro En la parte de atrás Así Yo quiero que en la parte De atrás sea más duro Y vamos a generarles Bordes extra Aquí En el centro Aquí Y aquí Y aquí Así Tiene esos bordes Ahora vamos a ver Cómo se comporta Voy a darle Dynamic subdivision Y fíjense Que se ve Súper genial Se ve Bastante bien Incluso Vamos a darle Un poco más De bordes A esto A este de acá Y a este de acá Y fíjense Que queda Una parte Muy dura Se ve Muy bien Me gusta Me gusta Cómo va quedando Me gusta Nos falta Un borde Aquí En esta parte A ver Vamos aquí Así Que sea duro En la parte De atrás También Y Inclusive Aquí Vamos a ver Cómo se ve Ahora Dynamic subdivision Y creo que se ve Genial esta pieza Se ve muy bien Me gusta Cómo está creando Todo Incluso Le crearía Uno acá Al interior También Aquí También Vamos Así Y otro acá Ahí está Genial Entonces Vamos a quitar Este Dynamic Y ya tenemos Esta pieza Y lo que voy a hacer Es quitar El Solo Y ahí está Mi Antisolo Que se ve Genial Se ve bastante bien Y lo que voy a hacer Es simplemente Hacer una especie De curva Tratar de curvar Este elemento Vamos ahora A utilizar Un pequeño truco Con Una de las herramientas Nuevas De la versión 2009 Zeta Bruce Y son los deformadores Para hacer esto Lo que voy a hacer Es darle Por acá A divide Voy a dividir Primero Este Esta cosa Esta hebilla Y listo Voy a seleccionarla Y lo que voy a hacer Es seleccionar La brocha La brocha No La herramienta De mover Rotar y escalar Y en la parte de acá Hay una especie De gear O de rueda dentada A la que le doy click Y por acá Dice bent arc Este bent arc Dice que esta geometría Tiene múltiples subdivisiones Que esta acción No puede ser Entonces Vamos a tener que hacerla De otra forma Voy a darle Del hider Y voy a utilizar Por ejemplo El dynamic subdivision Vamos a ver si el dynamic Me permite hacerlo Dynamic subdivision Y ahí está Entonces ahora Voy a intentar Seleccionar Esta herramienta Ops Aquí Bend arc Y al seleccionar Bend arc Fíjense que me salen Estos cositos Estos Estos elementos Estos elementos Me van a permitir Deformar Esta geometría Lo que yo necesito Es deformarla A Esta curva Del zapato Entonces vamos a buscar Los deformadores Que correspondan A esa área Entonces tiene varios Vamos a ver Aquí tiene este ángulo Por ejemplo Este primero Nos puede servir Para el ángulo Así Entonces Este de acá Este ángulo Nos puede servir Muy bien Entonces vamos a Inclinarlo así Y queda bien Ahora Vamos a ver Este de aquí Este angular Este nos rota Vamos a ver Este de acá Este no Nos hace nada Y este de aquí Hace un ángulo Pero Hacia otro Hacia otro lado Hacia abajo Así Pero si lo llevamos Hacia atrás Fíjense que Rota hacia atrás O sea Hacia donde llevemos Este cosito El rota Y ahí está Fíjense la curva Me queda una curva Más natural Más Chévere Y la podemos llevar Así Y queda mucho mejor Es muy sencillo De manejar Y quedó súper bien Ok Ahí está Vamos acá Y Voy a quitar Este dynamic subdivision Y fíjense que ya La geometría Queda allí Puesta Como debería quedar Y queda súper bien Ok Tenemos todo Muy bien Arreglado Ahora Vamos Nos falta esta parte Que vendría siendo Como la media Entonces ahora sí Vamos a la media Y esta media Pues vamos a tener Que eliminar La parte Que no necesitamos Con control Shift Click Y Pero Obviamente quitando La simetría Siempre se me olvida Quitar la simetría Le doy Dull hidden Y nos quedamos Con la media Sola Esta media Sola Lo que voy a hacer Es Cambiar las Subdivisiones De hecho Primero Voy a darle Un efecto Aquí Voy a quitar Esto Voy a darle Acá Así De que esto Se hunde Así Voy a darle El mismo efecto Que se le dio A los guantes Lo que pasa Es que esta media Es un poco Más grande Tiene una deformación Un poco más Más extrema Que la parte De arriba Y lo mismo Voy a crear Una máscara Aquí Voy a crearla Con free hand Así La invierto Y este inflat Lo utilizo Para empujar Suavizo Empujo Suavizo Empujo Estrego Peino al niño Estrego Peino al niño Peino al niño Va tu chocolate Que ridículo Ese Dios mío Y Muevo acá Muevo acá Por qué Estoy pensando En el Man No sé Si alguno De ustedes Conozca Yo soy De Colombia Y aquí En Colombia Hay una novela O una serie Que se llama El Man Es Germán Y es como El Chavo Del 8 Pero más Pendejo A mí El Chavo Del 8 Me gusta Mucho Pero esta No sé Es como No sé Tiene un humor Un poco raro Y allá Hay una canción Que es parecida A lo que estaba Cantando ahorita Vamos a mover esto Y darle Una forma Que vaya Acorde Con el zapato Ahora sí Vamos a darle Las formas Pero aquí Se nos está Yendo todo A la A la nada Entonces vamos a arreglar Todo esto Así Incluso Voy a hacer una máscara Pero con lazo Y voy a enlazar Todo esto Hago una máscara Así Le doy Blur Mask Para que sea Más suavecita La máscara Muevo aquí Y muevo esto Hacia arriba Para que la media Sea más grande Así Exacto Con este Inflat Puedo volver A inflar Estas zonas Que quedaron Así como Medio raras Y aquí Y sigo Moviendo la media Entonces Por ejemplo Esta media Puedo moverla Hacia abajo Acá Y puedo moverla Hacia acá Y aquí Hacia arriba Así Para que tenga Esta forma Curvas Así Que tenga una forma Más irregular En algunas zonas Que en otras Así Y esto nos da Un poco más De naturalidad En esto Ok Listo Ahí está bien Voy a darle Un divide Y voy Con la brocha De Vamos a probar Con el slash El slash Es que es Demasiado duro Voy a darle Intensity Bajamos El intensity La hacemos Más grande Y yo creo Que puede funcionar Por ahora Si Creo que funciona Bien Me crea Una curva Interesante Estas son Formas Más orgánicas Así que Podemos Tener un poco Más de libertad En los trazos Por supuesto Siempre suavizamos Para que los trazos Queden un poquito Más definidos Y volvemos a pasar Y volvemos a suavizar Hasta que Quedemos más contentos Con un trazo Nunca nos quedemos Con la primer Pasada De brocha Sino que Vamos suavizando Y eso nos da Nos da un No tengan miedo Como a retomar O a rehacer Lo que ya hicieron Miren Vamos suavizando Nuevamente Y cada vez Que suavizamos Tenemos una nueva Forma Mucho más orgánica Mucho mejor Mucho más limpia Así Y ya nos queda La media Sonic Yo le puse media La verdad No sé si es una media Yo creo que es parte Del zapato Pero ves Llamémosle La media Y listo Tenemos todos Estos elementos Se ven muy bien Vamos a ver Esto tiene Demasiados polígonos Pero para este caso Voy a dejarlo así No importa Que tenga muchos polígonos Voy a dejarlo Así como está Y nos falta Un detalle Para los zapatos Esto de aquí No se ha convertido Todavía a ZR Measure Y eso es lo que Vamos a hacer En este momento Vamos a convertirlo A Geometry Vamos a darle ZR Measure Y vamos a darle Una cantidad de polígonos Menor ZR Measure Y Voila Tenemos este zapato Este curioso zapato Vamos a darle Menos ZR Measure Y ahí está Son menos polígonos Incluso No, voy a dejarlo Como estaba antes Así Me parece que está mejor Está súper bien Y listo Ya tengo todos Mis elementos Listos Para Trabajar con ellos A niveles De subdivisiones Entonces Vamos a unir Algunos Los primeros Que tenemos Entonces Primero va a ser La media Esta media Vamos a ponerla Más arriba Y esta media Voy a unirle Al zapato Este de aquí Voy a seleccionar La media El zapato Y voy a darle Merge Merge down Y voy a darle Ok Así está bien A esta media Y esta media Voy a unirla Con este otro elemento Merge down Ok Ya tenemos esto Y ahora vamos a unirlo Con este otro elemento De aquí Merge Down Ok Pero hay un pequeño problema La La suela De nuestro zapato Como tiene un efecto Interesante Con la pisada Y todo esto Si lo unimos Vamos a tener que Eliminar Las subdivisiones De nuestro De nuestro elemento Y si hacemos eso Posiblemente Corremos el riesgo De De perder Todo esto Por ejemplo Si le quito Las subdivisiones Fíjense que se ve horrible No se ve igual Al original Entonces Entonces ¿Qué es lo que Vamos a tener que hacer? Vamos a tener que hacer Una nueva versión Pero Con El poly Como es ¿Cómo hacemos esto? Vamos a subir las subdivisiones Geometry Subtool Voy a darle A este Struct O a esta suela Voy a duplicarla Y voy a Trabajar con este Struct 11 De aquí Voy a ocultar el otro Y a este Lo voy a convertir En Dynamics El resultado Que me genera La verdad No es muy bueno Entonces vamos a tener que hacer El plan B El plan B Es Ir atrás Dale Control Z Y convertir esto A Dynamics Primero Pero Con una resolución Muy pero que muy alta Así Y fíjense que Al convertirlo De Dynamics Con una resolución Muy alta Lo hace muy rápido Y de aquí Desde Dynamics Lo que podemos hacer Es convertirlo A ZRM Ahora sí Es un proceso Un poco Da una vuelta Vamos a ver Edge detected Vamos a darle 5900 polígonos Vamos a darle ZRM Y vamos a probar Ahora sí Funciona más rápido Y vamos a ver Qué tal Es el resultado Porque convertirlo De un elemento Que ya está En ZRMeasure A otro ZRMeasure A veces genera Algunos problemas Y fíjense Quedó súper bien Creo que es una Una buena forma Podríamos aún Bajarle Un poco más Los polígonos Pero creo que Lo voy a dejar así No sé si Al darle Un poco Vamos a Vamos a probar Si lo de Clay Polish Qué pasa Oh Con el Clay Polish Mejora un poco Incluso Creo que si Vamos con la brocha De Move Y movemos Algunas partes Podríamos No sé Hacerlo Un poco más Parejo Pero Creo que en general Se ve bastante bien O sea Así Tal y cual Como está Se ve muy bien Vamos a arreglar Antes de terminar Este video Vamos a arreglar Estas partes Que quedaron aquí Como medio Salidas Así Y listo Entonces Este Este pie Tiene más subdivisiones Que el resto De las cosas Pero Aún así No tiene tantas Como Pues Un elemento Más pesado Vamos a sacar Esto más Que se vea Así Un poco más evidente La Parte de abajo Y con esto Hemos terminado Este video Y nos vemos En la próxima parte Donde estaremos Haciendo Ya Todo el tema De las V Y todo esto Ok Nos vemos en el siguiente video No te olvides de dejar tu like En este video Chao Chao Cabal Yeah Gracias por ver el video.